El video que voy a mostrar a continuación es espectacular porque nos va a confirmar lo que vamos a aprender si nos llega a pasar en un procedimiento de tránsito. El video que voy a mostrar a continuación es espectacular cuando entré y ya mismo volví y salí, no me moré un minuto. El central es tan amable un apoyo de un compañero para una ciberna. El central es tan amable un apoyo de un compañero para una ciberna. Aquí en la calle 18, entre carreras 23 y 22. Dos minutos me moré mientras que esté, no me moré dos minutos, mientras que entré a recoger una marra, entré, volví y salí. Porque estaba parqueado acá y ya. Si no hubiera estado, la señora inmediatamente me hubiera podido hacer el comparendo o inmovilizar el carro, pero es que yo no estaba ausente. No estaba ausente. No estaba ausente del vehículo. R-20 está cerca para una firma de un comparendo, por favor. R-20 está cerca para una firma de un comparendo, por favor. R-22, ¿será que se va a apoyar en la unidad? R-20 está cerca para una firma de un comparendo. R-20 está cerca para una firma de un comparendo. R-21 está cerca para una firma de un comparendo, por favor. Yo no estaba ausente del carro La señora me está haciendo un comparendo Porque no estaba ausente Me bajé a reclamar una marra No hizo pitón ni nada Inmediatamente cogió Que hacerme el comparendo Entonces como uno no firma Entonces llaman a los compañeros Que porque tienen que firmar El comparendo ellos Entonces vamos a hacer toda la grabación completa Cuando venga como tienen que llamar Supuestamente un testigo Entonces como son compañeros Entonces tienen que coger y firmar Ellos mismos para poder Hacerlas de las suyas Como siempre Aquí van a firmar Como siempre Tienen que llamar compañeros para que firmen Van a hacer supuestamente la firma mía Y yo no estoy firmando el comparendo Listo Pues ponga no firma Listo Venga lo que No firma No va a inventar una firma mía Eso Ah bueno Por eso Así son las cosas Vea Si como iba a firmar Entonces ahí si ya Por eso muy bueno Mira como está cabrado Si no es que ya todo Aquí le dicen viejito Ya todo está amiguito No hay problema No firma La firma es No firma No firma Yo me reparto Yo me reparto Ya ahí Yo me reparto Yo me reparto Yo me reparto Yo no sé Yo no sé Esta firma No quiere decir Que yo haga la infracción O algo Esta firma quiere decir Que se la va a entregar a usted La orden de comparecerada Listo No quiero decir Que yo le estoy sancionando O que yo estoy De acuerdo con el comparendo No sino que si la señora Como le digo Yo había dado la vuelta Pedí una cosa Entre ellos Un minuto me demoré Salí Ni pitó ni nada Yo no estaba ausente Entonces tampoco es justo Amigo Si me entiendes No es justo Tampoco Yo solamente le estoy Diciendo Porque la firma Me da listo Si no Ángale Empecemos por lo más básico ¿Qué significa la palabra testigo? Es en sí La persona Que estuvo presente En el lugar de los hechos Para dar su testimonio Sobre lo que pasó Una característica principal Que debe tener este testigo Es que es una persona imparcial No está ni de acuerdo Con el que está a favor Ni de acuerdo Con el que está en contra Mejor dicho Su testimonio No está viciado Por una de las partes Ya que lo que está testificando Con esa firma Es lo que cree Que pasó Eso y nada más ¿Cómo es posible Que esta gente de tránsito Llame como testigo A un compañero Que en ningún momento Como se pudo apreciar En el video Estuvo en el lugar De los hechos O sea No tiene ni idea Si Pudo haber visto el carro En ese momento Pero ¿Quién quita Que de pronto Ese vehículo Estaba en otro lugar Y lo movieron después Ahí? ¿Lo sabemos? No ¿Por qué? Porque no somos testigos Me gustaría dar un ejemplo En el cual Se utiliza mucho Esto de las firmas Como testigo En el momento En que se hace Un comparendo Tengo que aclarar Que hay policías De control Y vigilancia Que no se prestan Para estas cosas Que ya voy a contar Voy con el ejemplo Resulta que el policía De control Y vigilancia Para un vehículo Llama A la gente De tránsito Cuando se presenta Este gente De tránsito Pues obviamente No estuvo En el momento Del lugar De los hechos Y si se pone A hacer Como ejemplo El comparendo Resulta que El conductor Ya sea que firme O no Igual pone De testigo Al policía De control Y vigilancia Podríamos pensar Que en ese caso Efectivamente El policía De control Y vigilancia Si puede servir Como testigo Ya que estuvo En el lugar De los hechos La cuestión Acá Es que el policía Como tal Aunque no sea El que haga El comparendo Si es El que Lo ocasionó En primer lugar Así que no sería Un testigo Imparcial Sin profundizar En que la gente De tránsito No fue Quien hizo La parada Del vehículo Pero esto Yo ya lo he hablado En otros videos Señor Bitter Estoy obligado Como conductor A firmar El comparendo Según el código De tránsito En su artículo 135 Como conductores No estamos Obligados A firmar El comparendo Señor Bitter Si no firmo El comparendo Eso quiere decir Que no tiene Ninguna validez Como lo expliqué En el video Que hice De como no pagar Comparendos Que te invito A verlo El comparendo No es una factura De pago Eso no significa Que te vaya A eximir De la responsabilidad Así que Aunque firmes El comparendo Esto tampoco Quiere decir Que estás Aceptando la culpa Si apreciamos El video Pudimos ver Como la gente De tránsito Simplemente Llamó a uno De sus compañeros Y al momento Llegó O sea Había compañerismo Mi objetivo En el canal Es más Que lo que Podamos hacer Después de lo Que ya pasó Es la prevención Ese es mi objetivo Y la prevención Acompañada Del conocimiento Juntas Con el compañerismo Se van a mejorar Las cosas En el tránsito Compañeros Y compañeras Dejemos de ser Individualistas Unidos Somos más Compartamos Esta información Si solo Unos pocos La conocen El cambio Que estaríamos Haciendo Es mínimo Solo Lo que a mi Me ayude